Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Rojas, soy el Proctor de Informática y vamos con las videoclases, esta vez para quinto grado. Antes de empezar, tengo una novedad. Debido al alto tráfico de Mames, que ha sufrido mi correo en estos días, hizo algo como así. Precisamente explotó de tanta información y está colapsado. Por lo tanto, el nuevo correo que ven ahora, prof.juanrleotus, será el que... Ese es mi perra que ladra. Bien, corregido el tema. Es el nuevo mail prof.juanrleotus.gmail.com, donde estaré recibiendo las actividades académicas y educativas. Otra cosa, mucho, muy, pero muy, muy importante, es cómo vamos a colocar el asunto en cada correo. Va a ser el alumno, el nombre de los chicos, más el colegio, separado el colegio, también identificando el curso. Es la forma que tengo para saber quién me manda. Ejemplo, si el alumno se llama Nancy, del colegio Santa Rosa, del curso 1º A. Muy bien, entonces entremos en lo que sería la actividad. En esta oportunidad va a encontrar en su carpeta, esta primera semana, dos hojas PDF, que es una sola actividad. Que va a estar muy divertida. Veamos la actividad. Y es que nos vamos a poner en inventores. La actividad se llama una nueva máquina. Y tiene que ver, más que todo, cómo nosotros pensamos resolver necesidades humanas a través de un aparato. Y les preguntaría, ¿a quién a ustedes les gusta lavar los platos? Con sinceridad, ¿eh? Bueno, por lo visto veo que hay muchos perezosos que están por acá. Y para estar como este señor, tranquilos, mientras los platos se lavan solos, vamos a inventar una máquina que pueda hacerlo. La primera pregunta tiene que ver, vamos a buscar un ser humano de esta tierra. Y vamos a contar cómo vamos a solucionar un problema que necesitamos resolver. Por ejemplo, lavar los platos. Este es el ser humano del planeta Tierra que hemos escogido para resolver este problema. Veamos cómo lo resolvemos. Ya que la propuesta es diseñar un limpia vajilla, en hacer mucho esfuerzo, y ya escogimos, a nuestro ser humano para resolverla, vamos a pensar cómo va a contener una computadora nuestro artefacto. Quizás no lo imaginamos así, o será demasiado. Tan solo imaginemos la arquitectura de nuestro dispositivo, usando mucho la imaginación. Nuestro lavar vajillas es un dispositivo muy parecido a un lavarropas. Pero en lugar de lavarropas, lavaplatos, vasos cubiertos y otros utensilios de cocina. Tiene una computadora a la que es posible dar instrucción a través de algunos botones. Se puede, por ejemplo, elegir entre distintos tipos de programa de lavado o seleccionar temperaturas de agua. Además, tiene una pantalla que muestra diferentes artefactos. La temperatura del agua, por ejemplo, que nos muestra mensajes como el tiempo restante para completar el lavado. El artefacto está conectado a una canilla, a un desagüe, por lo que circula agua que se usa. Cuenta también con pequeños recipientes en los que se deposita jabón en polvo, abrillantador y sal antizarro. Por último, tiene que haber una puerta delantera que abrimos y cerramos para poder sacar los platos y otras cosas. La tercera consigna indaga sobre las entradas y salidas del dispositivo. Y es que yo les pregunto, ¿qué información recibe como entrada y la salida como se expresa? Como entrada usamos botones que no es la posibilidad, por ejemplo, de indicar si se hará un lavado de media carga. Hay entradas menos evidentes como los sensores de control de nivel, agua y temperatura, etc. La salida se muestra en la pantalla, donde aparece cierta información como los niveles de consumo de energía o la tasa de platos lavados por semana. Algunos artefactos tienen además pequeñas luces LED que se usan como alarmas ante alguna situación anómala, como, por ejemplo, el suministro insuficiente de agua, tanto la pantalla como los LEDs de salida, lo informan. En la cuarta consigna nos pide que identifiquemos el procesamiento que realiza la computadora dentro del artefacto diseñado. Para el electrodoméstico, que venimos analizando, alcanza con respuestas tales como La computadora ejecuta un programa que de acuerdo al ingresado por el usuario realiza uno u otro lavado. La quinta y última consigna invita a los estudiantes a diseñar una ficha que se exponga como es y que hace cada máquina inventada. Pero, como tenemos que evitar que nos tengamos que desplazar a buscar otro tipo de materiales, podemos realizar la tarea en el cuaderno de tareas y simplemente enviarme una foto. Sigamos con la consigna. Vamos a armar un croquis o un mapa en el cuaderno de tareas, donde puedan mostrarme qué aparato diseñaron. Y cuál es el propósito, de una manera que yo pueda entender, el propósito del aparato. Me lo dibujan, que yo pueda ver perfectamente las entradas y las salidas de ese objeto espectacular que va a resolver una tarea de la humanidad. Finalmente me despido y nos vemos la próxima semana, donde estaremos viendo la otra parte de la robótica. Muchas gracias.